Muchos de los extraordinarios resultados obtenidos desde el punto de vista social por nuestro país se vean reflejados en un sistema cada vez más garantista, cada vez más vigente en la protección de los derechos. Ese debe ser nuestro compromiso, ese debe ser lo que logramos en nuestras reuniones, fortalecerla. Una conferencia de Estados Partes de la Convención no es algo menor. Es algo muy importante. Los países que estamos acá, todos hemos demostrado un compromiso inalienable, inalterable con esta Convención Americana de Derechos Humanos. No debemos tener problemas nunca en cómo nos vean ninguno de los Estados Partes aquí presentes respecto a lo que es la situación de los derechos humanos en nuestro país. Esa defensa, esas garantías van a venir siempre de ustedes, de cada uno de los Estados Partes, de cada uno de los Estados Partes de esta Convención, de cada uno de ustedes en función del compromiso con el sistema interamericano de derechos humanos. Por eso, siempre Uruguay va a bregar para que estos cambios en función de la evolución de la sociedad y en función de políticas cada vez más garantistas, sea cada vez más vigente en función del derecho y en función de la política.